Configuración, ciencia y tecnología de alta gama, Terralor con motor y su uso japonés es una de las mejores camionetas que tienen origen chino, especializada en desarrollo de camionetas de alto rendimiento. Vamos a ver cómo utilizamos estas hermosas camionetas instalando luces del día y también focos de 70.000 y 60.000 lumens que fácilmente llegan a 800 metros. Tienen dirección y proyección y tú mismo lo puedes instalar. Ya desarmamos el bumper y lo volvemos a instalar de manera fácil e incisa. Lo puedes instalar directamente a las luces medias o a las altas ya que tenemos muchos juegos y también tienen cambio de colores. Es espectacular y aquí se mira las Ford Ranger y se ven de manera espectacular para hacer unas camionetas chinas. Ahora vamos a mejorar la luz de manera espectacular y ponemos estos focos que son LED y fácilmente tienen proyección y también tienen dirección. Quizás por un defecto de fábrica vienen con luces de xenón y halógenos que lo único que hacen es incandilar y no tienen fuerte potencia de luz. Nuestro amigo Juan nos pidió cambiar por estas hermosas luces LED que tienen un alcance impresionante. Y si quieres ver unos videos como estos recuerda que somos Quito LED y sigue nuestras redes sociales.